Señores, esto es una realidad y es que todos sabemos ya que Ratchet & Clank Rift Apart es el primer juego de Ratchet & Clank que viene oficialmente a PC. Es una maldita locura, la verdad, la época en la que estamos viviendo, en la que Playstation está empezando a sacar sus propios juegos a PC. Y yo personalmente, como jugador de PC, vivo en un sueño, o sea, yo soy muy feliz. Porque ya no solo el hecho de poder jugar a estos juegos con la mejor calidad posible, sino que incluso de manera portátil. Porque claro, como a Playstation no le apetece hacer una consola portátil, ahora que sacan los juegos en PC, puedo jugarlos de manera portátil. Cosa que es brutal, salgo ganando yo y salimos ganando todos, es increíble. Pero hay una polémica que ha resurgido y se está acusando a Playstation de mentirosos, de estafadores. Y pues esto es algo que tiene tela. Pero antes de nada, quisiera mencionar a los patrocinadores del canal del día de hoy, witaka.com. Porque con Witaka podéis conseguir tuppers a domicilio de comida súper rica, fresca y hecha con muchísimo cariño. La presentación es además increíble, te vienen unos cartoncitos con todos los ingredientes, no tiene ningún tipo de conservantes artificiales ni nada. Es tan solo meterlo en el microondas, dos minutos, tres como mucho y ya está, la comida ya está hecha y preparada. Es ideal para gente como tú o yo que no podemos cocinar y no tenemos tiempo, así que genial. Usad el código de descuento alexy10 para ahorraros 20 euros en vuestra primera suscripción de witaka.com. Así cada semana tenéis un menú diferente de comida. Id al enlace de la descripción, señores, disponible en España en la península ibérica. Vamos a hablar sobre Ratchet & Clank Rift Apart y sobre la supuesta estafa de Sony, Playstation y la SSD mágica de la PS5. Porque resulta ser que, bueno, Ratchet & Clank es un juego que, bueno, se supone que solo puede funcionar en la SSD mágica de Playstation 5. Pero vamos a sinceramente ver la realidad. Y la realidad es que tenemos las especificaciones técnicas oficiales de Ratchet & Clank Rift Apart para PC. Y hay que dejar claro que, mira, yo creo que lo que han hecho los señores de Insomniac cuando estaban hablando de Ratchet & Clank Rift Apart para Play 5, cuando decían que este juego solo era posible gracias a la SSD de Play 5, sinceramente, estaban exagerando. Y esto es una realidad. O sea, yo no es que, no voy a defender a Sony y a Insomniac en este vídeo. No los voy a defender en ese sentido. Ellos quisieron hacer marketing y quisieron venderte la consola como fuera. Oye, es un juego que en su momento fue exclusivo de la consola y pues querían vendértelo. Es lo que hay. Pero, a pesar de que voy a criticar lo que han dicho, también los voy a defender, entre comillas. En el sentido de que sí que es cierto que este juego, efectivamente, es posible jugarlo sin una SSD de la Play 5. De hecho, ya se ha demostrado, usando SSDs externas en la Play 5, se ha demostrado que incluso versiones más lentas de la SSD pueden correr el juego sin ningún tipo de problema. Y de hecho, lo podemos ver también aquí en las especificaciones de PC, que efectivamente se requiere de una SSD si quieres jugar en condiciones normales, vale. Pero, si quieres jugar en las condiciones mínimas, que sepas que puedes jugar con un disco duro de toda la vida. Con un disco duro clásico. De estos que dan vueltas y que se rompen cada 3 años. Entonces, efectivamente, esos discos duros, Ratchet & Clank Reef Apart, no depende de una SSD. Bueno, pues ya está, Sony y Insomniac son unos estafadores y son unos mentirosos. Y podría terminar este vídeo aquí y ya está. Y ya está. Y llevarme el like fácil de muchos haters de PlayStation y ya está. Pero tampoco se queda ahí la cosa. Y es que, efectivamente, es una pequeña mentirijilla el tema de la SSD de PlayStation 5, de que solo Ratchet & Clank es posible ahí y todo eso. Sí, es una mentirijilla. Pero, hay que tener en cuenta una cosa. El hecho de que Ratchet & Clank Reef Apart en PC funcione tan bien con un disco duro clásico de toda la vida, sin ser SSD, tiene que ver con una cosa en particular. Una tecnología que la ha creado la propia Microsoft y que solo es posible usar en Windows 11 en el mundillo de PC. Y esa tecnología se llama Direct Storage 1.2. Es una tecnología que introdujeron con Windows 11, ¿vale? Que consiste en quitarle carga a la CPU y quitarle carga también a la SSD de tu ordenador y meter un poco de más carga a la GPU. Es decir, hacer que la GPU haga más trabajo. Tú dirás, bueno, ¿esto cómo va exactamente? Bueno, tenemos aquí una explicación. Estuve aquí buscando en Resetera y están explicando un poquito aquí los propios programadores del videojuego. Han comentado este tema y estuvieron hablando sobre el Direct Storage, esta tecnología que lo hace posible. Y explican que lo que están consiguiendo con Direct Storage es literalmente quitarle carga a la CPU. Es decir, eliminar los posibles cuellos de botella que uno puede tener en su ordenador por culpa de la CPU. Que esto es algo que suele pasar en el mundillo de PC. Porque en el mundo de PC, por desgracia, muchos ports y muchos juegos últimamente están muy capados por la CPU. Muchos juegos de estos en PC últimamente tienen un cuello de botella en la CPU bastante exagerado. Entonces, no estás sacando todo el potencial de tu equipo. Y pues la GPU tampoco puede hacer todo su trabajo porque la CPU está capando indirectamente a la GPU. Está haciendo cuello de botella. Entonces, con Direct Storage lo que estamos haciendo es transferir parte de la carga de esa CPU a la GPU. Haciendo como un pequeño equilibrio y consiguiendo que el juego pueda funcionar mejor. Pero es que tampoco no es solo con la CPU, sino también con el disco duro o con la SSD. Y por eso, señores, por eso este juego es posible jugarlo en PC con un disco duro clásico. No porque Sony te haya mentido, porque seguramente este juego funcione muchísimo mejor con una SSD. Pero el motivo de por qué funciona con una HDD, es decir, con un disco duro tradicional. El motivo no es porque ellos te hayan mentido. Es porque existe esta tecnología que la ha inventado la propia Microsoft. Que consiguen quitarle carga a la CPU y a la SSD o HDD y le meten más trabajo a la GPU. Así, evitando cuellos de botella que puedan generar otros componentes del PC que no sean la GPU. Básicamente, eso es el Direct Storage. O sea, sé que son temas un poco técnicos ahí en plan... Oh, Dios mío, me estoy perdiendo, Alex, no me estoy entrando de nada. Mira, yo no soy ingeniero. Pero lo que sí sé es que, evidentemente, la CPU suele ser un problema en muchos ordenadores y muchos PCs. Y también lo que es la propia SSD y el propio disco duro de un ordenador también suelen traer problemas. Y más si no, son muy rápidos. Entonces, pues, estas especificaciones técnicas demuestran, una vez más, que aquí los que son unos grandísimos genios, más que Insomniac, son los señores de NYXES. NYXES ha hecho un port fenomenal. Porque miras las demás especificaciones técnicas de Ratchet & Clank Rift Apart en PC y es espectacular. Con una 3060 Ti, que es una tarjeta gráfica bastante económica, vamos a dejarlo ahí. Con una 3060 Ti puedes jugar a 2K de resolución a 60 FPS. Cosa que me parece increíble. Incluso a 4K a 30 FPS en configuraciones gráficas en alto. Cosa que me parece una maldita barbaridad. Entonces, doy por hecho que con la RTX 3060 Ti puedes jugar con Ray Tracing no a 1440p, pero a lo mejor a 1080p. Vamos, una maldita barbaridad. Pensar que una 3060 Ti, con un juego tan bien optimizado como este, pueda correr un juego con Ray Tracing a 1080p a 60 FPS, seguramente. Habrá que ver las pruebas y tal. El juego sale el 26 de julio de este año. O sea que, bueno, dale un par de semanitas más. Pero tiene muy buena pinta. Sinceramente, yo creo que este va a ser uno de los mejores ports que hemos visto en mucho tiempo. Todos los ports hasta ahora de Nyx's han sido los mejores ports que hemos visto en PC. Y aparte de todo eso, también hay que tener en cuenta que esta versión de Ratchet & Clank va a ser mejor que la versión de Play 5. ¿Por qué? Porque va a tener más funciones de trazado de rayos. Van a tener Ray Tracing por oclusión ambiental y Ray Tracing de sombras. Que si no me equivoco, en Play 5 lo único que hace el Ray Tracing en ese juego, en Ratchet & Clank, es el tema de los reflejos. Pero no afecta en oclusión ambiental ni tampoco afecta a las sombras. Vamos, que Ratchet & Clank Rift Apart en PC va a ser la mejor versión de todas. Evidentemente, correrlo a Ray Tracing 4K a 60 FPS, pues hombre, requiere de una tarjeta gráfica muy potente como una RTX 4080. ¿Vale? Obviamente. Yo tengo una 3080 Ti. Doy por hecho que puedo jugar a 1440p 60 FPS con todo el Ray Tracing al máximo, creo. Pero bueno, habrá que verlo y ya cuando me llegue el juego, cuando lo tenga. Si me lo puedo hacer, si me puedo hacer con este videojuego, os lo traeré al canal y os lo enseño. Pero señores, si habéis llegado al final del video, por supuesto, dadle a like. Suscribiros a la campanita si os gustan. Esto, esta clase de videos. Y nada, chicos, quiero saber en los comentarios si creéis que PlayStation ha estafado a sus usuarios o no. ¿O qué opináis de toda esa polémica? Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Chicos, recuerden que la vida es hermosa y suscribiros, que os conozco, que muchos veis mis videos. Y no os suscribís, ¿eh? Venga, chicos, chaito, chicos, chaito, chaito.